El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que desde hace 40 años comenzó a ser investigado por parte de sus detractores, pues existe un expediente desde 1977 del finado Miguel Nazararo, quien entonces encabezaba la antigua Dirección Federal de Seguridad. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que ese expediente y otros de carácter reservado se revelarán después del decreto que se firmará en los próximos días. Yo era investigado desde hace 40 años, para ser exacto desde 1977, y tengo reportes ahí de cuando todavía estaba el finado Nazararo. Estamos resolviendo lo del decreto sobre todo lo que vamos a proteger, a niños y familias. Asimismo, el tabasqueño explicó que en la investigación del Centro de Información y Seguridad Nacional, dicen, se suscitan cosas de su vida política y personal, incluso, hasta los alimentos que ingería en el día a día. Recientemente, en una de sus conferencias matutinas, López Obrador reafirmó su compromiso para transparentar todas las acciones del gobierno federal, por lo que firmará un decreto presidencial para abrir los archivos clasificados del CISEN. A tanto algo, se van a abrir los archivos secretos, todos, no va a haber limitación, estoy por firmar el decreto. Había una parte del Archivo Nacional del País Reservado. No va a haber reserva, se van a poder consultar todos los expedientes, se los adelanto. Con estas acciones, López Obrador sigue buscando demostrar que su administración tiene como principio la transparencia de información y el esclarecimiento de casos que se suscitaron en administraciones anteriores. Foto, López Obrador.org.mx Con información de Politicum, si la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments